Ahora solo quiero que olvides todos esos malos momentos que tienes con tu primo y con esa hater que no quiero ni pronunciar. Solo quiero que estemos unidos por nuestro talento, nuestra creatividad y nuestro... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alex? ¿A dónde me llevas? ¿Qué haces, Alex? Algo que quiero hacer hace tiempo, pero esta vez sin testigos. ¿Especiales? ¿A qué te refieres? Sí, lo que me refiero es que a mí me usan los drones. A ti también. Ah, sí, sí, claro. El monopatín, el sushi. El sushi, el sushi, me encanta. Y bueno, ¿qué me querías decir? Que te quería preguntar si vos... ¿Por qué no mejor dejamos las preguntas para más tarde? ¿No? Bueno, lo más lindo que me pasó en mucho tiempo. Ay, qué tierno. ¿No es para comérselo? ¿Le decimos? ¿Por qué ya se dieron cuenta cuál es la gran noticia? Bueno, pero podemos hacer algo para que no quede ninguna duda. Ah, ya entiendo. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ahí lo tienen. Estamos muy felices y esperemos que ustedes también. Los queremos, Carmilexos y Carmilexos. A todos esos haters que dudaban de nosotros que... Carmilex está más unido que nunca. Sí. Sí. Está bien, lo dije. Lo dije. Dije novio. ¿Cómo? Dije novio, pero fue sin querer. Fue sin querer. Ah, sin querer. Sí. O sea que no quieres ser mi novia. Sí, obvio que quiero, pero no... No sé si vos crees. No quiero que te arriesgues por mí. No quiero traerte problemas con tu familia. Arriesgaría todo por estar solo un minuto contigo. Solo crees en mí, lo que llevas dentro de tu fuerza interior. Es increíble. No es eso. ¿Y qué es? No importa. No importa. Se da cuenta que no te dije nada. No, Thiago. No. No quiero que te guardes nada. Entre nosotros no puede haber secretos. Sabes que puedes decirme lo que sea. Pero no sé cómo. Pues... A veces las palabras sobran. Tienes que... Dejarte ir. Pasar a la acción. Ponerle... Un poco... No sé que ya te habías ido. ¿Sí, qué? Me dijiste que ibas a esperar hasta las cuatro. Hasta las cuatro. Te esperaría toda la vida. No sé qué vamos a hacer para estar juntos sin que nadie sufre, pero... A mí siempre me gusta imaginarlo imposible. Si estamos juntos nada es imposible. Y creo que me has dejado bastante claro que lo nuestro es inevitable, ¿no? Amor inevitable. No, bueno, claro. Pero antes. Málex es un éxito en redes. ¿Y fuera de ellas? No también puede serlo. Bueno, ¿podemos hacer eso? Volvernos invisibles. Ajá. Si nuestras familias no quieren que nos veamos, veámonos en secreto. ¿Me estás proponiendo que tengamos un romance clandestino, Manuel? Si tú quieres. ¿Qué me dices, viado, quizá? ¿Te gustaría vivir este amor inevitable en secreto conmigo? Creo que conozco a esa chica. Ay, ¿estás mirando a otras chicas? Eso no es romántico. No olvides, te lo digo en serio. Creo que es una chica del fandom. Muy seguro nos va a reconocer. ¿Qué hacemos? Me encantó esta idea. Creo que veo otra chica del fandom. No hay angustias, no hay preocupaciones. Todo es paz y tranquilidad. Y vas a respirar hondo y dejarte llevar. Hay otra cosa que quiero decirte. ¿Qué? Esto. Y eso era lo que quería decirte. Muy bien dicho. Ok, ahora tú. Ana. Ana. Ay. ¿Lo prometes? Sí. Pero ahora me tengo que ir. ¿Y eso? Es que por eso puse la alarma. Porque le dije a mi mamá que voy a casa de Sereste. No creo que sospeche. Bueno. Entonces corre. Vete. Pero antes. No, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó. A mí también. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y no pensarás salir corriendo otra vez? Eso no. No, quédate tranquilo que no está en mis planes. Y... Pero creo que no somos tan buenos cupidos como imaginábamos. ¿Cómo que no? Bueno, no nos vamos a dar por vencidos. No, nunca nos vamos a dar por vencidos. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a encontrar la verdad juntos. ¿Qué harías sin ti? Yo haría es una vida más tranquila. de lo menos. ¿Que harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Y yo, Y yo, ¿Qué haías sin ti? there İşte interesting. ¿ willingness? a mí? ¡Adiós! Esa es la mala idea hacer un challenge que mezcle la cocina con el baile. Sí, ganó yo, obvio, ¿no? Vos me ganás siempre en todo. Esta no va a ser la excepción. Juan, pero ese es tu sueño. ¿Por qué les dijiste que no? No acepté por qué tendría que ir a vivir allá. Y ni loco viajo ahora. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Te tengo que explicar. O sea, ¿rechazaste tu propuesta por mí? Sí. Y por mí también. Por los dos. Eso en mi diccionario se llama amor. O love, porque es un diccionario español e inglés el que tengo yo. Y estoy muy feliz verlos así, contentos, juntos, enamorados. Estoy un poco de más, ¿no? Entendí. Me está llamando alguien en mi celular invisible. Hola, sí, para interrumpir un momento romántico con tu novia. Sí, ahí voy. Me están esperando. Voy para allá. ¿En dónde estábamos? Sí. Y... Dixie. Ya te dije todo. Y sin embargo, nunca me podrían alcanzar las palabras. Gracias. Gracias por ser quien sos. ¿Ana? Estuviste a mi lado cuando más lo necesitaba, Tiago. No sé qué haría si no te hubieses cruzado mi camino. ¿Qué haces, Ana? Sé que es tarde. Sé que debería haberlo dicho antes, pero... No necesitas cambiarte opinión ni nada. Solo quería decirte algo. Lo que pasa es que nunca hablo con nadie de estas cosas. Pues se haría muy bien. Carmín, cuando estoy con vos siento que... ¿Qué? ¿Qué sientes? Me parece que... ¡Ganado! Ok, perdimos por goleada. No, no, no. Pero ¿quién ganó el premio máximo? Fui yo. No, no, sí. Cuéntame, te enamoraste por primera vez. Sin darnos cuenta de su mundo, cambié. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Que esto te va a salir bien. Gracias, Tiago. ¡Ay, qué lindos! Se ven tan lindos juntos. El amor está en el aire. Tiago y Ana, Ana y Tiago. Me encantan. Daisy. Bueno, sí, no los interrumpo más. Nos vemos. ¿Cómo que Ana? ¿Bailamos? Pero no te prometo nada. ¿Bailamos? Pero no te prometo nada. No hace falta ir a ningún lado, parece. Tienes razón. Porque a nosotros no nos va a separar ninguna tormenta, ningún tifón, ni siquiera otro Big Bang. Porque lo nuestro es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Tenemos tanto de que Alargos y yo. Y lo bueno es que tengo todo el tiempo del mundo. Tengo que decirte algo muy importante. Yo también. Tengo que decirte algo muy importante. Tengo que decirte algo muy importante.